Gracias amigos por estar con nosotros, es noticias esto, lo que ustedes están viendo son imágenes de de un tornado que en Rusia dispersó aviones en la pista del aeropuerto de Bejicebo, según la información que están ilustrando medios eslavos en especial el diario Avia Pro, el contexto de la noticias dice que en el aeropuerto de Nizhnekamsk Bejicebo se produjo un desastre natural, son imágenes que le dan la vuelta al mundo de un poderoso tornado arrasó la pista, dejando a su paso una destrucción significativa. Los fuertes vientos levantaron por el aire cuatro aviones de entrenamiento Daman-Da-42 del ejército de Rusia y los dispersaron, causando graves daños a la infraestructura del aeródromo. Testigos presenciales informaron a los medios que que los aviones en tierra, estaban fuera de control y su rumbo cambió caóticamente bajo la influencia de poderosas corrientes de aire. Como resultado, los cuatro aviones quedaron esparcidos por el aeródromo y sufrieron daños de diversa gravedad. Además de los equipos de aviación, el tornado causó graves daños a la infraestructura del aeropuerto. El viento arrasó los tejados de los edificios, dañó el revestimiento de los hangares y rompió ventanas en varias habitaciones. Los pasajeros y los empleados del aeropuerto fueron evacuados de la zona de peligro, no se registraron heridos. A esta hora los organismos de seguridad evalúan la cuantía de los daños ocasionados por el desastre.